La doctora Carolina Acuña con el fiscal Herrera, Javier, hicieron toda la denuncia. Yo me presenté a la juicia el número 11 para ver por qué era la denuncia y ellos no me supieron explicar porque decían que era un protocolo de la fiscalía número 3. Bueno, yo me presenté ese día con la menor a hacer todo el protocolo, a la cual ahora salió todos los estudios que es negativo, así que realmente ella no ha tenido ninguna clase de abuso ni nada, a la cual ya ella ya quedó asentada. En ese caso, la doctora ahora me dice que hacía una denuncia anónima y que ella no sabe quién ha sido la que hizo la denuncia, que ella siguió por la denuncia anónima. Entonces ahora ninguno me da explicación de nada, ni ella ni el fiscal. Entonces yo quiero saber quién ha sido la que ha hecho la denuncia y por qué le hicieron, cuál ha sido el motivo. Ella ahora es como que se lava las manos, como que ella prácticamente no sabe nada y yo ahora la voy a denunciar penalmente a ella y al fiscal porque yo quiero que esto sea claro. Aquí nacieron las personas que supuestamente han hecho la denuncia porque es mi hija y tres chicos más de la escuela que a donde va mi hija. Bien, y bueno, ¿esa denuncia es contra alguien en específico, contra usted, contra algún familiar de la chica o esos detalles no están? Es contra la menor porque la denuncia es de la menor. Para ser menor yo tengo que presentarme como madre. La denuncia fue hacia la menor. Y bueno, usted tuvo la oportunidad de hablar con su hija, ella está al tanto de esto, ¿qué le manifestó? No, mi hija me manifestó que ella no sabía nada y tiene siete años. Ella ya sí va a segundo grado, ella ¿qué le puede manifestar? Ella hizo todo lo que le hicieron, más vale todo el protocolo y bueno, pero de ahí mi hija, yo le pregunté, no, ella no sabe nada y ella tiene siete años. Es una criatura de que no le puede manifestar algo que ni ella sabía que es lo que pasaba porque ella estaba asustada. Ni a la escuela me quería y lloraba, tenía miedo, creo que estaba asustada. Le hicieron mil cosas, le hicieron el hospital de niños en todos lados, le hicieron muchas cosas que es una criatura que pasa por eso. Entonces, imagínese usted con cuesta siete años. ¿Usted tiene idea de quién podría ser la persona que efectuó la denuncia? ¿Por qué motivo lo habrá hecho? No, no tengo idea porque la fiscal tampoco lo sabe, el juez tampoco, nadie sabe quién ha sido. Ha sido un grupo de vecinos nada más, ellos están en eso. Dicen que ellos no le toman los datos a las denuncias anónimas. Entonces, ¿tiene por lo menos ese dato de que son personas del barrio? Sí, puede ser, no sé tampoco de dónde haber salido porque es anónima. Ellos no me quieren decir quién ha sido o no saben, no sé cómo se manejará. Ellos me dijeron que es una denuncia anónima, nada más. Bueno, usted hoy se encuentra en fiscalía, ¿cuál es la próxima acción que usted va a tomar? Que queda esto en archivo, queda archivado, que de aquí no se mueve más, que ya no queda más nada para hacer, pero ya lo demás, ¿cómo queda? Así que no, yo voy a seguir, yo voy a hacer una denuncia penal, voy a seguir hasta las últimas consecuencias para saber quién ha hecho la denuncia y por qué ellos se manejan así sin saber tener un conocimiento. Ellos directamente hacen el protocolo, pero sin saber si puede ser o no. Bueno, me imagino algo muy preocupante para usted, ¿no? El hecho de que pase esta cosa. Y sí, porque mañana pasaban, van diciendo que otra de mis hijos, yo tengo seis hijas mujeres, que otra de mis hijas ha sido lo mismo, pasa un tiempo a venir y así van a estar, yo no sé cuál es el motivo. O a cuál, si ellas tenían que haberme citado, decir, mire, mamá, acá pasó esto y una denuncia por esto y por esto. Y bueno, y de saber quién ha sido la denuncia, porque yo no puedo andar por la calle denunciándole a cualquiera por cualquier cosa. Tiene que ser un justificativo. Tiene que haber, decir, si yo denuncié a mi vecino por tal y tal motivo, si yo me hago cargo, ¿por qué lo denuncié? No denunciar anónimo. No denunciar anónimo.